Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo de la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Y no sé dónde estás Y no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual La gente pasa y pasa siempre tan igual No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Música 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 Gracias por ver el video.